¿Qué es un desfile sin música, amigos? ¿Y quién mejor que la banda más genial de todo el mundo para darnos un gran concierto en este desfile? Bueno, la banda más genial de todo el mundo formada por bebés. ¡Con ustedes los Minibit Power Ruggers! ¿Están listos, pequeñines? ¡Pero primero, sonrían! ¡Un momento! ¡Quizás deberíamos! ¡Eso es, Guap! ¡Es ahora un mío! ¡Carlos, un poquito por aquí! ¡Excelente, Fuzz! ¡Ahora sí, sonrían! Somos pequeños y bloqueamos a lo grande Somos una banda muy alucinante Mío, Carlos, Guate y Fuzz Hacemos ríos de que paga la luz ¡Minibit Power Ruggers! ¡La, la, la! ¡Olé, olé! ¡Minibit Power Ruggers! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Siempre amamos una fiesta! ¡Mucho ruido y poca fiesta! Mío, Carlos, Guate y Fuzz Hacemos ríos de que paga la luz ¡Los Power Ruggers rockean en reforma! ¡Ey! ¡Woo! Los Minibit Power Ruggers ya están ensayando para darte una sorpresa en su especial de Navidad Mientras eso sucede míralos de lunes a viernes 5.20 de la tarde ¡Sólo por Discovery Kids!